Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Atención en Túnez. Tiroteo deja siete muertos. ¿Qué pasó? Le cuento la historia. Un agente de la Guardia Nacional tunecina y seis supuestos terroristas fue el saldo de un enfrentamiento armado en el norte de la capital de Túnez. La agencia oficial tunecina TAP identificó al agente de seguridad fallecido como Ateb Yabri, 29 años de edad. Aladín Ben y Ali Mustafa son los supuestos terroristas a quienes las autoridades consideran responsables de la muerte de ocho miembros de la Guardia Nacional en un ataque ocurrido el pasado agosto en la provincia de Cacerín. También desde la destitución del expresidente Sin el Abedín en enero del 2011, Túnez ha sufrido un incremento de actividad de grupos islamistas de carácter radical que se supone que fueron suprimidos por la fuerza del exmandatario. Sin embargo, muchos de ellos siguen vivos y lo que no se sabe es si son terroristas o qué es lo que buscan. Aunque el islamismo radical, particularmente en su rama wahhabí, podría estar asociado a estos eventos de sangre. Desde luego que lo mantendremos informado. Déjenme voy a otras latitudes en Ucrania. Se sigue buscando una salida a la crisis. Este martes se lleva a cabo la sesión plenaria del Parlamento Ucraniano. ¿El motivo? La búsqueda para que no exista o no se prolongue más esta crisis que ya se hace muy larga. Con la Revolución Naranja se dio la Constitución del 2004, la cual otorga menos poderes al presidente. Y esto es justo lo que la oposición reclama. El regreso de dicha Constitución, la cual fue anulada por Víctor Yanukovych cuando llegó al poder. Vitaíl Klitschenko, el líder más visible de la oposición, reclama el final del reino de la arbitrariedad y la corrupción, tal y como lo definió. Fíjese, la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, estará hoy martes y mañana miércoles en Kiev. Washington también ha confirmado que Estados Unidos y la Unión Europea estudian asistir económicamente a Ucrania una vez que se forme un nuevo gobierno. Y todo, en búsqueda de salir de esta terrible crisis que se vive en aquel país. De Ucrania no me voy muy lejos, me voy hasta Francia, en donde el juicio esperado por 20 años ha llegado. Por vez primera, Francia asienta en la silla de los acusados a un supuesto cómplice del genocidio ruandés, el cual ocurrió hace 20 años. Pascal Zimbicangua es acusado de haber movilizado y armado a las milicias que realizaban controles para identificar a los Tutsis durante las masacres de 1994. Detenido en la isla francesa de Mayotte en 2008, se enfrenta a la cadena perpetua. Sin embargo, la defensa de Zimbicangua asegura que no es culpable, pues no hay pruebas y denuncia una desigualdad de armas entre la fiscalía y la defensa. Si yo le digo que aproximadamente se murieron un millón de personas en el genocidio ruandés, los argumentos de la defensa parecerían débiles. Sin embargo, ese genocidio todavía sigue la herida abierta en Ruanda. Lo voy a platicar más al detalle, mientras tanto me voy hasta Siria, en donde entregan más armas químicas. El gobierno sirio tendrá hasta el primero de marzo para entregar todas sus armas químicas, así lo informó el viceministro de Exteriores de Rusia, Mikhail Bogdanov. La Organización para la Provisión de Armas Químicas de Naciones Unidas estableció plazos para el proceso de eliminación de armamento químico. El director general de la agencia, Ahmed Uzkumú, dijo que el gobierno sirio había reiterado su compromiso de complementar el programa de destrucción al tipo que expresó preocupación por la situación de seguridad del país. La destrucción de las armas prioritarias se llevará a cabo el 31 de marzo y la totalidad del arsenal químico a finales de junio. ¿En junio podríamos hablar de que ya no existen armas químicas en Siria? Ahora, uff, los escépticos, estamos muy pendientes de ese resultado. Me voy de regreso a México, nuestro país. ¿Y Wilson? Como de película, el salvadoreño José Alvarenga, 37 años, fue rescatado de las Islas Marshall después de un año y un mes de odisea en el Pacífico. José zarpó junto con un amigo a finales del 2012 para pescar tiburones. ¿Cómo sobrevivió? Bueno, pues José bebía sangre tortuga cuando le faltaba agua de lluvia. También comía animales como aves y peces. El compañero de José falleció porque no fue capaz de comer pájaros crudos y simplemente murió. Una historia de película. Así son las cosas. Así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de www.bluereport.com.mx Y hable a tu mundo.